dos notables moreno ballistas están muy desatados tras la presidencia municipal de puebla casi empieza a convertirse el tema en obsesión pues pese a los enormes esfuerzos de irlos posicionando poco a poco bajo la premisa de la gota de agua que al final acaba por penetrar la roca el entorno personal ve con preocupación que no es así aparte de eso empiezan a enfrentar problemas hogareños dicen malas caras y todo porque los aspirantes hacen todo lo que deba hacerse para ser elegido son los costos de la política les habrá dicho alguien muy cercano el caso es que la semana pasada tanto jorge aguilar chetragui como fernando manzanilla prieto dieron sendos pasos a su participación con un grado más de seriedad aguilar con su puebla sana y la consulta segura acompañado de su protector que trabaja de gobernador dio el banderazo al programa que servirá para montarlo en las preferencias electorales de la ciudad y curiosamente mandó un mensaje al panismo institucional incluyó a francisco fraile en la operación acaso el gobernador ven fraile al sucesor de aguilar en salud o en la fórmula por la ciudad manzanilla en cambio recibió el espaldarazo de su cuñado que trabaja de gobernador al presentar el plan de contingencias otra de las plataformas del aspirante a gobernar la ciudad cuando eduardo rivera pérez termine su mandato manzanilla cambió el discurso el domingo al aceptar que si busca la presidencia y que de hacerlo lo haría por el partido acción nacional pero hay un enorme pero ni manzanilla ni aguilar son miembros del partido acción nacional tampoco adherentes o sea sus nombres no aparecen en las listas a ser tomados en cuenta para los comicios del año 2013 acto seguido el presidente del comité directivo del blanque azul juan carlos mandragón reviró a cero dos si manzanilla va por la alcaldía puebla estaría en aprietos dejando en evidencia que no hay relación de partido con el secretario general de apellido prieto pero aquí que el mismo domingo en la visita de lópez obrador a puebla jesús zambrano reconoció la posibilidad que el prd vaya en alianza con el pan en las elecciones locales asunto que algunos panistas empiezan a ver con agrado y aquí que el nombre de mario bracamonte empezó a trascender pero no para figurar en la lista de la presidencia municipal tal vez para el congreso y quiere entonces podría encabezar la alianza para impedir que el pri vuelva a gobernar la capital pues aquí que los astros se acomodan que las traiciones se verifican que las operaciones se consolidan que los chamanes actúan y que los polvos de viejos lodos aparecen pues ni más ni menos que fernando manzanilla prieto que no es panista que no es perredista podría ser la carta bajo la manga de la pretendida alianza o sea un punto a favor del gobernador en esta estrategia por vencer al panismo institucional tal vez eduardo rivera pérez se haya dado cuenta y por eso su declaración en la visita de juan manuel oliva a puebla acción nacional tiene la fortaleza para ganar las elecciones locales del próximo año y mantenerse en el poder será y